...y tomando lo nuevo. Y eso es un proceso de ir integrando si hay alguien que me va ayudando y me va diciendo, mira, esto que te está pasando es normal. Ahora vas a ir a la escuelita y voy a poner un ejemplo, por ejemplo. La entrada al inicio de la escolaridad. Siempre ponemos este ejemplo porque ahí se ve el proceso de duelo. Y cuando hablo de duelo, hablo de algo normal. Porque identificamos generalmente duelo con la muerte. Los cielos cotidianos serían esas situaciones donde sentimos, además, que se siente al mismo tiempo la pena y la alegría. Entonces uno está como que hay la pena de paz. Esto es raro, ¿no? Porque encima como vivimos en una sociedad que nos dice que no tenemos que sentir pena el modelo de sociedad en el que vivimos no ayuda mucho en este proceso. Creo que ya estoy en otra diapositiva. Porque estoy... Ahora voy a esto. ¿Qué pasa? Estos duelitos cotidianos... ¿Qué nos pasa hoy con los duelitos cotidianos a los que me refiero? Que el modelo de sociedad en el que vivimos que nos está diciendo todo el rato que tenemos que... Nos transmite todo el rato muchos, tenemos que... Tenemos que ser felices, tenemos que ser madres. Y hay ciertas cosas que ese mensaje para algunas cosas que me están desde el crecimiento no nos ayudan. Por ejemplo, el tener, no tener que sentir ningún dolor cuando el ser humano siente dolores. Me estoy refiriendo a dolores psíquicos, ¿no? El dolor de eso, que me tengo que ir separando y yo tengo muchas ganas de cerrarme. Quiero ir a la escuela, pero me da pena que no vengas conmigo a la escuela. ¿No te vas a quedar en el aula? Ah, macho. Pues no. Porque, claro, la entrada en la escuela es un desprendimiento bastante fuerte. Y lo tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, la maravilla que es entrar en la escuela, pero también tenemos que ayudar en el desprendimiento que significa que a veces ya puedes estar con un adulto cada 15 niños, ya no necesitas un adulto que te cuide de manera más especial a ti con tus hermanitos. Entonces, estos duelos de la vida, que ahora voy a poner a un ejemplo, hoy en día está distorsionado todo este proceso. No se ayuda, ¿por qué? Porque, claro, si no tenemos que sentir ningún dolor es como que estamos permanentemente inventiritando y negando dolores. La inmediatez, todo tiene que ser ya. A ver, te tienes que adaptar ya. No. La adaptación es un proceso. La temporalidad se nos ha roto como si no tuviera que ver además el presente con el pasado y con el futuro. Se nos dice, vive el presente, no, el futuro, quién sabe lo que va a ser. El pasado ya fue. No, no. Tenemos que rescatar la temporalidad. Es decir, lo que está ocurriendo en el presente tiene que ver con el pasado y todo lo que hagamos en el presente va a tener sus consecuencias en el futuro. Esa idea que tiene que estar aquí y en los adultos y aquí en el ámbito educativo ayuda a que vaya construyendo la idea de proceso tan importante para los sentimientos los dos hombres de corazón decimos la clima para la clima y para la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Los duelos están dificultados. No se hacen bien los duelos. ¿A qué lo refiero? Ejemplos. La despedida de chupete. Yo voy a poner ejemplos del grupo familiar y luego del ámbito educativo porque los duelos están en los dos ámbitos. La despedida de chupete. Lo importante que hay que hacer aquí en un momento es que significa que ya la boca es el centro de placer de resolución de conflictos, etc. Y hay que quitar la mano de la boca para que pueda hablar, gritar y disfrutar de otros placeres que le va a permitir existir. ¿Cómo se hace la despedida de chupete en nuestra sociedad? Vamos a poner ¿por qué? Claro, si estoy diciendo que habría que decirle a este niño o niña en la edad en la que necesita decir a un ya el chupete que es con un anito que me diré a los 12 meses 13-14 en 3 días un niño o una niña que aburra el chupete perfectamente porque en ese momento está limitado ya para despedirse. Todo lo que retrasemos ese proceso va a hacer que luego sea más complicado. ¿Y cómo se haría? Simplemente como todo lo demás. Ya no necesitas español vamos a decirle abur pero vamos a tomarnos un tiempo porque claro el chupete ha sido si ese niño o niña ha utilizado el chupete algo muy importante cumplir una función crucial que es sustituir a este adulto primordial. Entonces, hay que decir aburra ya no lo necesitas vamos a tomarnos un tiempo vamos a hacer un ritual incluso los despedimientos y los suelos con rituales que ayuda mucho la despedida de la cuna la despedida de la carrera etcétera. Entonces, hoy en día no se habla de esto bueno, se mantiene el chupete más tiempo pero sobre todo el chupete de repente pues o se lo lleva en el luchero como que fijaros que hay que dejárselo al luchero para que le deje regalos además que yo esto lo digo como ejemplo de cómo en la cultura y en cada sistema social vamos haciendo cosas supuestamente para ayudar a crecer pero que no ayudan para nada a crecer y que luego nos tenemos que preguntar si no tiene mucho que ver las pautas de crianza con el sistema social en el que vivimos porque claro esa pauta de que el chupete dejas en la luchera para que te deje regalos y te pone si para crecer tengo que hacer esta especie de chaclaje pues eso no ayuda mucho a crecer o de repente se lo llevo al gato o los pobres cereales también les van diciendo herramientas para hacer esto hay una estrategia que es ir cortando el chupete hasta que uno se queda sin chupete no ayuda para nada en laburar un duelo entrar en la escuela otro argentito como otro duelo importante que hay que laburar vamos a imaginarnos que estos o uno de los dos solo hay lo que sea están viendo el primer día alcohol ¿no? ante la manita ¿qué suele pasar cuando uno va el primer día alcohol? en este vehículo que es el que está trabajando la entrada de la escolaridad ¿qué está pasando? los dos están con muchas ganas ¿no? además le han dicho a él ¿qué cosa se le dice a un niño o una niña cuando va a empezar la escolaridad? cuando va a ir ya a la escuela infantil qué bien le planteamos todo lo que consigue y lo que va a llegar a adquirir vas a tener amiguitos vas a tener mucho a que vas a jugar todo eso es fantástico y lo que tenemos que hacer es fantástico pero este ser humano lo mismo que esta persona no es una ¿cuál es la escena que también está por debajo? ahí va ¿y ahora? ¿y a Mancho va a estar? ¿a Itancho va a estar ahí dentro? sí, no veo que hay a un niño llorando esto que pasa están también con lo que se llaman las ansiedades normales de desprendimiento quiero es un sitio nuevo me lo plantea como muy bien pero también necesita saber si quiere elaborar bien lo que está sintiendo como está sintiendo también que me estoy separando y de hecho van así lo están mirando y nos van provocando cosas que tienen que ver con esa separación necesita que le decodifiquemos también esa parte al mismo tiempo esta persona que está aquí también está encantada que viene que el alcohol es maravilloso pero también está con ansiedades de separación también está sintiendo que bien que ya voy a ir al cole pero que venida que se hace grande que rápido se pasa esto ya le van a entender no sé si me ha gustado mucho la cara de Tandereño que esas serían todas las ansiedades normales de separación porque se está separando eso la salida es que hay una mujer que lo decodifiquen si esta mujer tiene un grado de autonomía saludable se puede interpelar porque la reflexividad es eso que decir joe me está costando bastante no le tengo que transmitir todo esto no le tengo que dar de más a parte de peor porque yo le tengo que animar pero le tengo que ayudar en la buena parte se saldría de esa situación el trabajo de la finalencia simplemente decirte tranquilo no te asustes que ganas que bien que ya podías ir a la escuela no te preocupes si te sientes si de repente nos echas de menos o estás un poco triste eso es lo que al principio luego se te pasa porque la escuela vas a estar haciendo verán muy bien cuidado pero no te asustes si ves a alguien llorar es que precisamente una persona que llora en el inicio de la escuela infantil es portavoz de todos los niños y niñas porque todos están con la penita que yo veo en el ámbito educativo esa persona adulta que trabaja con esos niños tendría que decirle ah que bien Julanito nos está recopando a todos que nos estamos decidiendo de ella y a mamá tranquilo Julanito no es solo cosa tuya ese canto no es solo tuyo es de todos y todas ya se nos irá pasando venga vamos a salir trabajando y a esa persona que está expresando que está siendo portavoz de algo que les está a todos pasando pero claro cada uno desde como es desde lo que se llama su verticalidad un igual no llora porque aquí no hay que llorar y se están tragando las olas y más otros es decir esas emociones esos sentimientos que primero aquí se están mostrando en un grupo más íntimo que luego se muestra en otro grupo y en donde hay que trabajarlo desde la unidad tenemos los adultos en este ámbito y en el otro lo que tenemos que hacer es ir reconociendo y identificando qué está pasando para poder trabajar porque eso es lo que va a ayudar a que se sitúen ante los aprendizajes ante el crecimiento ante este proceso como bien sé lo que me pasa que por ejemplo yo qué sé cada nuevo aprendizaje ya vimos la suma que bien ya están todos contentos con la clase ¡oh! ya están consumados ¡baba! viene la resta pues claro cuando uno ya se siente bien adquirido algo nuevo está en un punto de este proceso ya estoy más aquí a la boya casi y resulta que sé por qué ahora esto cuesta tanto por qué con este dinero no sé me siento bien todos los nuevos nos remueve lo que teníamos aprender es crecer crecer y aprender es tan relajado y hay que hacer un pequeño doidito y hay que hacer con la suma ya que al ¡hul! ¡hul! pues no ahora voy a quedar es decir cada pasito nos hace sentir cosas que tienen que ver con genitas despedidas del momento evolutivo anterior yo voy dando pasitos y estos pasitos serán más armónicos yo me sentiré también desde mi cabeza porque quiero incorporar el mundo si y voy elaborando también lo que significan esos pasitos que sería todo esto y por ejemplo la pubertad que ya es una etapa importantísima que significa desde el punto de vista de los bonitos del crecimiento el adiós al infarto por eso la pubertad es una edad que nos muestra un montón de cosas que no están bien en nuestra sociedad porque es una edad no comprendida solo se dice la humanidad es que la pubertad se dice cosas bastante ceras bueno ya no sé qué diapositiva voy bueno voy a terminar ¿qué podemos hacer con todo esto? yo lo único que quería transmitiros es que a lo largo del proceso de crecimiento se va construyendo como el motor de ese crecer y se va construyendo en los vínculos con los demás por eso es tan importante que esos vínculos los haremos cuando más mejor tenemos bastantes cosas en contra de ese vínculo para que ese vínculo sea armónico y muchas de las cosas nosotros a nosotros nos parece que además son sociales aunque se nos expresen a nivel individual como hago yo para que entre bien en la escuela este gentito que puesto decirle así tranquila no te preocupes vas a estar bien pero igual sientes un poco de penita ya sabes yo lo llevo diciendo desde que era pequeñita cada paso de crecimiento no se hace sentir penita y alegría que hermosura eso no lo sabe así de fácil yo aunque me lo empolle si se lo digo desde el vínculo si a mí verle con la latinita aquí me entristece mucho mucho y no tengo yo también una buena elaboración de duenos pues le voy a decir todo esto porque me lo he aprendido pero luego desde lo normal estoy diciendo de madre y madre nos cancelar bien nos cancelar bien que tampoco le va a ayudar con esto que quiere decir que nosotros lo que proponemos es trabajar sobre la realidad es decir analizar juntos por un lado padres y madres por otro lado educadores que nos pasa que nos sale hacer analizar eso que nos sale hacer más que transmitir exigencias es decir tienes que quedarte contento en la escuela bueno ya iremos viendo yo te digo que lo que suele pasar es esto lo que suele pasar ahora bien para llegar a decir esto estos adultos tienen que haber y eso también y eso porque ellos quieren también a ellos tampoco les ayudar a la economía elaborar bien los dedos no sé si se me entienden vale entonces por eso y ya acabo y esto hay que hacerlo no así como antes estabais comentando todo esto es una tarea a nosotros parece que es una tarea importante hoy en día que no se está trabajando en ningún lado y que hace que bueno que pudiéramos favorecer unos crecimientos y ese engance entre lo intelectual lo cognitivo y las emociones y sentimientos fuera más armónico bueno para eso nosotros hacemos grupos con mucha otra gente agradecedenme ya muchas más gracias si queréis alguna pregunta o algo